Sabemos que algunos medios intentan desprestigiar a nuestros compañeros Que usted fue el que agredió Situarlo como un hombre violento Es un terrorista, sembró el terror Como un hombre agresivo La violencia de la que el Podemita ha sido siempre partidario Para justificar la detención El señor Bódalo era un peligro y es un peligro público O sea que en la cárcel no estará mal Lo sabemos y lo estamos viendo Es una familia muy inmigra Siempre ha ido con la cabeza muy harta Y siempre ha pensado en luchar por lo que cree Y yo lo veo muy injusto, ¿qué quieres que te diga? Lo veo muy injusto donde está Porque Andrés no se lo merece Porque siempre hemos tenido mucho apoyo de él Ese año 2012 fue un año extremadamente seco En el que mucha gente se quedó sin tajos en la vendimia Y en el que mucha gente que no se pudo ir a Francia en la Castilla-La Mancha Decidió tratar con el ayuntamiento De que se pusiera en marcha un plan de empleo especial Entre los trabajadores que se habían quedado sin campaña Y el propio ayuntamiento ¿Qué pasó? Que el ayuntamiento del PSOE Un ayuntamiento que ignora a sus trabajadores en paro Hizo ido sordo a las reclamaciones de esos trabajadores Que terminaron un encierro Con una huelga general local en Joda Con un 100% del seguimiento Andrés, libertad Andrés, libertad Andrés, libertad Andrés, libertad Andrés, amigo El pueblo está contigo Andrés, amigo Es una pena que en este país Después de 40 años de democracia Que hombres por ser activistas Y mujeres por ser activistas Paguen con sus carnes en la cárcel Eso nos pone de manifiesto Qué tipo de democracia tenemos en este país Una injusticia Meter a un ciudadano de aquí de Joda Meterlo en la cárcel Que tiene tres hijos Tiene una nieta a su cargo A esa familia está destrozada viva Igual que estamos destrozados El conjunto de los trabajadores Es muy mal Lo estamos llevando fatal Están haciendo una injusticia Porque está cumpliendo una condena de cárcel Cuando no se merece eso Porque es violento Ni ha robado a nadie Ni ha pegado a nadie No nos vamos a rendir Vamos a seguir luchando Hasta que lo salgan En ese contexto es donde se produce esta lucha La defensa de un plan de empleo municipal Y el reparto junto del empleo En ningún momento se puede criminalizar Porque es la defensa de los derechos de todo y de todo Hay que tener claro Que violencia Son las políticas Que llevan a las familias A que están desuciadas Violencia son las políticas Que llevan a que esos pueblos Generen el 70% de desempleo Violencia es el reparto de la tierra Que hay en Andalucía Que el 2% de la población Que hay en control del más del 50% De la tierra cultivable Y violencia es Que nuestros pueblos Están condenados al desempleo A la inmigración Y a la precariedad absoluta ¡Amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!